Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferiando con... Melanie Baby Vamos a hacer el revólver de cannabis, aquí llueven los de 100 Me duele la espalda Se da más de dos Los vidrios oscuros de volada me llamaron la atención Se bajó del carro y le tumbó el seguro De seguro trae problemas pues la corta se bajó ¿Quién ser ese amigo? Se preguntaba a la gente del lugar Yo escuché cuando le dijo aquel mesero Disculpe... El video está chévere, me gusta Sí Está bien dinámico Caballero, aquí no puede fumar Ya apago el malvorol con la palma de su mano Se le quedan viendo a todos, vaya que rudo el chabalo En el baño salgo un trébol, un trébol de cuatro hojas Que lo salva de la muerte cuando ya me lo le toca Y apago el malvorol, después lo tiro en el piso Y se infectó los pulmones con humo del paraíso No me gusta lo barato, porque ya me acostumbré Su actitud de revólver es muy buena Sí De interpreta bacán Es como de ¡Taná! Es mucha actitud Hierba venenosa, la famosa limón case No se agüiten por lo caro Aquí lluevenos de a cien Si ya saben que el caballo es bailador ¿Para qué le ponen mal? Revolver que no Como el tigre gucci Agresivo y con las rayas en la piel Su gente por gusto no carga las UCI ¿Cuánto valdrá el muchacho que lo cuidan más de diez? Expulsaba el humo Los cielitos no dejaban de brillar Era su muñeca, la adornaba un cublo Y esa clase de lujo no cualquiera se los da Y apagó el malvorol Bueno, pero el instrumento también la aporta mucho, está fuerte Sí ¿Qué? Está bueno Se le quedan viendo a todos Vaya que es rudo el chaval En el cuello sale un trébol Un trébol de cuatro hojas Que lo salva de la muerte cuando ya me lo le toca Y apagó el malvorol Después lo tiró en el piso Y se infectó los pulmones con humo del paraíso No me gusta lo barato Porque ya me acostumbré A esa hierba venenosa La famosa limón case Limón case No se afuiten por lo caro Aquí lluevenos de asiento Fuerte la canción Maena Maena, rompió Revolver con video y todo en general Me gusta la actitud con la que canta Revolver La canción también en instrumento estuvo fuerte Sí, me gustó Me envuelve el cannabis que llenas La canción es La canción es